Detectives de la Brigada Domicilio Caldivia Detuvieron la noche de ayer a un sujeto mayor de edad de sexo masculino en la región metropolitana por su presunta participación en la desaparición de Patricio Muñoz Maravoli el cual se encuentra desaparecido desde el 28 de enero del 2023 en horas de la madrugada, momento en que salió de su domicilio particular en la localidad de Romel a raíz de diversas diligencias investigativas, análisis criminal así como también medidas intuosivas autorizadas por el Juzgado de Antía de Bahiaco permitieron crear la convicción en la magistrada de turno quien otorgó la orden de detención la noche de ayer en su contra ¡Gracias!